Ok Tercera pareja Más, más, más Por ahí, por ahí, por ahí Menos, menos, menos Por ahí, por ahí Ok Ok ¿Listos? Alpito, contadores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No se puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Lice, vamos! ¡Vamos, Lice! Pues eso, pues eso, tratar de no correr así a la par de ellos porque puede haber confusión porque anda la misma camisa, ok, equipo verde, ¿con quiénes responden ustedes? Su pareja, y la Norma, Norma, la cola del pelo, ok, dejate que no se te salga la trenza esa porque puede ser peligroso que te quede ahí a pachurrar y te jale el pelo, ok, ¿listos portadores? Ok, cuando escuchen el tuito... ¡Vamos, Norma! ¡Vamos, Norma! ¡Vamos, Norma! ¡Vamos, Norma! ¡Vamos, Norma, Norma! ¡Vamos, Norma! ¡Apalmada, al Calma! ¡Apalmada, al Calma! Entonces yo paré cuando pasó Ok, entonces pongámoslo Tres segundos más Si lo pararon Cuando yo pité porque no tocó el palo Pónganle tres segundos más Ok, vamos a ver Hacen por favor aquí los contadores Recuerden que la concentración Es muy importante Ok, entonces creo que estamos bien Grupo FL Grupo FL Creo que estamos bien, no es necesario Porque están iguales Así creo que estamos bien con ellos Cuando ustedes lleguen siempre los puntos Cuando sea necesario yo los llamo a ustedes Ok, entonces Ambos De los dos equipos tienen La pareja tres De el equipo Buscámoslo a Picero hija No creo que La pobreza Busqué otra hija, un montón que ella Ok La pareja de Fátima Ulises Desblús Cuarenta y tres segundos La pareja Del diablo y Norma Con los tres segundos Sumados Treinta y ocho segundos Por lo tanto Punto BR Mande a su pareja por favor ¡Vamos! ¡Vamos Nelly! ¡Vamos Nelly! ¡Vamos Nelly! Y ahí donde la ven Va más nerviosa A ver qué Vamos Nelly Vamos Nelly Ok Vamos Nelly ok, cuando escuchan el pito contadores ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bichas! ¡Vamos, carnaval! ¡Y van, van! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! Ok, equipo rojo, por favor, mande a la pared. Dice el diablo que aquí nos está contando los segundos. ¿Quién? Llegamos, maestro. Dice el diablo que aquí nos está contando los segundos. ¿Listos? ¿Listos? Contadores, cuando escuchen el pico. ¿Listos? Pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta. Elmer, vaya, ahí está el para, pero es que si toca el barril, vaya, ajá, pero ahí tendrían que acomodarse de nuevo, o lo que sea, pero si alguien del equipo toca el barril, por ayuda, por lo que sea, ahí ya estaría invalidado el punto. Lo digo para aclarar, porque la piedra es parte del juego, si se puede decir, lo que tienen que tener cuidado son los que van dirigiendo aquí, que no vaya a pasar por ahí, pero si alguien del equipo, por eso les digo yo que se hagan para un lado y también ellos, si alguien del equipo, si alguien del equipo toca el barril y para eso está también allá, es el único que puede estar ahí para evitar que se vaya. Ok, listos, alpito, contadores. ¡Felicido! 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 ¡Vamos, vamos, Ángela, se puede! ¡Felicido, venidijo, venidijo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lleve Ángela, llevamos el tiempo! ¡Felicido! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! Ok. Ok, entonces concuerdan los dos. El equipo verde de la SACA hizo 52 segundos. El equipo rojo, 48 segundos. Por lo tanto, punto rojo. Y esto se pone dos por uno. ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! Yagüeso mandó a su pareja, que es el mismo. Me indican cuando estoy listo. Contadores, al pito, por favor. ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pese! investment la SACA Ya, ya! ¡Vamos! 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 Equipo, vete, responda por favor. Ok, la Mona y Gilo. ¡Vamos! ¡Vamos Gilo! ¡Gracias!